Yo miraba la vida pasar parado en la orilla, confundido en un juego que quise y no pude parar. Me bebí tanto amor, tantas noches de golpe y no pude disfrazar mi tristeza, mi pena y mi soledad. Cuántas veces sentí de verdad que yo estaba vencido, caminando sin rumbo y andando, no más por andar. Por momentos perdí la esperanza de estar algún día compartiendo mi casa con alguien así como tú. Cantamos como tú, soñaba alguien como tú, alguien que de pronto cambiara mi suerte, mi sueño llegaste tú. Alguien que me hiciera el amor como tú, alguien que luchara así como tú, igual como tú. Así como tú, así como tú. Así como tú. ¡Vamos, Germain! Nunca, nunca vida mía pienses en eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podría acabar el mundo más lo nuestro, seguirá su rumbo ya atrasado. Ya no quiero verte mala cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. Como te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor. Si miras a mis ojos en ellos tú dirás amor por ti, amor por ti, amor por ti. Así, ser libre un día, libres con el viento que recorre mares, bosques, noche y día. Libres así como melodías que hasta el cielo llegan. Con ellas las estrellas del mundo iluminan. Sin despertar, este sueño se hará realidad. No, no tengas temor que el sueño perdurará por una eternidad. Soñarás, soñarás y la vida te sonreirá. La dicha te llegará si tú sueñas, sueñas como lo hago yo. Yo creo que en la vida siempre hay que soñar, soñar y soñar. Y ahora aquí en Cada Día Mejor seguiremos siempre, siempre soñando con gente como la Madrid que es un precursor de estas cosas. Gracias, señoras y señores. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!